hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal para mantenerse informado de todo cuanto acontece en rd y el mundo condenan a un hombre a más de 60 años de prisión por varios delitos en la romana condenan a un hombre a 60 años de prisión en la romana le dictaron 40 años de prisión por homicidio y 26 por atraco y otros delitos la romana un tribunal de la romana condenó este viernes a un hombre a 26 años de cárcel por robo y tentativa de homicidio decisión judicial que se le suma a otra por muerte por la que recibió otros 40 años en enero pasado se trata de bienvenido de la cruz rodríguez a pipo acusado de asaltar y herir de bala a miguel ángel guílamo wander informó el ministerio público el hecho ocurrió el 14 de mayo del año 2017 mientras la víctima se dirigía a su vehículo frente al centro de diversión oversight contra rodríguez pesa otra condena de 40 años de prisión en enero pasado fecha en que fue declarado culpable de matar con un arma de fuego ilegal a ramón antonio concepción durante un asalto el 8 de julio de 2017 además en el tribunal se le conoce otra acusación por homicidio pipo junto a otros individuos dispararon varias veces en una de las piernas de guílamo la agresión provocó lesión permanente en la pierna además hubo despojo de una cadena y un teléfono celular el proceso fue investigado por la fiscal ya lisa candelario bienvenido de la cruz rodríguez fue acusado de violar los artículos 265 266 2295 304 379 y 382 del código penal dominicano 66 y 67 de la ley 631 a 16 sobre el control y regulación de armas municiones y materiales relacionados para mantenerte informado síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos